... ...de haber festejado estos 10 años, que significó un apoyo fuerte al sistema de salud de Tigre hace 10 años, en el año 2009, esto fue creciendo en calidad de prestaciones, en cantidad de vecinos atendidos, con la visión de poder ampliar este lugar y creo que lo que viene es una mejor prestación de este servicio de hostalmología que es referente en toda la región y una ampliación de este edificio para permitir que sigan viniendo vecinos y que vengan más vecinos a atenderse para una mejor salud de toda la comunidad. Estamos muy contentos con la presencia de todos, con la presencia del intendente, la verdad que para nosotros es un orgullo tener un hospital de calidad hacia los vecinos que en realidad nosotros todos los días hacemos un esfuerzo para que la gente se vaya conforme, para que se haya contenta y cuidar su salud visual que es lo más importante. Estamos inaugurando dentro de muy poquito tiempo un hospital de diagnóstico inmediato en Don Torcuato, un hospital de diagnóstico inmediato en Benavides, con la idea pensada de charlar con el futuro gobernador de la provincia para mejorar el hospital de Pacheco y charlar para ver desde el municipio cómo colaboramos para fortalecer el sistema de salud para que todos los vecinos entiendan que estamos trabajando codo a codo por un tigre mejor.